¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a TheLuisKeyChannel y hoy vamos a hablar de un Ubuntu con sabor a Linux Deppin. Así es Ubuntu DDE, una bonita distro de Geneulinus que combina lo mejor de los dos mundos de Linux Deppin y de Ubuntu. Siempre nos ha llamado la atención la apariencia de esta famosa distro china Deppin y si la sumamos a lo que es el poder de Ubuntu, pues nos sale esta nueva versión que es Ubuntu DD Remix que está basada en Ubuntu 21.10 es Impish Indri. Decir que es verdad que Impish Indri no es una LTS pero recibirá obviamente su actualización. Eso es lo que se supone. Está basada en la misma versión de Ubuntu y viene con el kernel de Linux 5.13.0-22. Todos los paquetes de DDE, Deppin Desktop EveryNomen, están actualizados incluyendo la última versión de la tienda de aplicaciones de Deppin. El navegador que lleva por defecto es Firefox 95 y para Ofimimática se incluye LibreOffice 7.2.3.2. Y bueno, los requerimientos son bastante modestos. 5 GB de RAM, 20 GB de espacio en discos y un procesador de 20... de... de... un procesador de 2 GHz. Iba a decir 20 GHz, eso ojalá tuviera unos 20 GHz. Vamos a echarle un vistacillo. Aquí tienen Launcher, están todas las categorías y como podéis ver, bueno, lo estoy... Veis aquí podéis ver que tiene Firefox y Thunderbird. En música tiene una aplicación para música, donde podemos añadir pues... Uy, se ha marcado un... una aplicación para música, no sé por qué se apaga, será porque está en la... porque está en... estoy usando una... una esto, una... máquina virtual y da algunos programas fallos. En tema de los drives adicionales, que eso también está bastante bien. En vídeo tenemos Celluloid, Movie y Screen Capture, para hacer captura de pantallas. En gráficos tenemos, pues, un montón de cosas. Tenemos desde GNU... perdón, GNU... eh... eh... GIMP... a Image Viewer, aquí lo tenemos, para ver imágenes. A ver por dónde iba... a categorías, graphics... eh... Image Magic, image Magic, draw... eh... escanear documentos. Y, para... esos gráficos ya lo hemos visto, también tienen los juegos típicos. En Office tenemos toda la... desde el... visual de documento a toda la... como he dicho, LibreOffice. y luego en sistema tenemos aquí los drivers adicionales para igual que ubuntu la app store que voy a intentar abrirla a ver si se ve bien porque antes no se me ha abierto bien ahí está se ha abierto un poco grandota pero voy a intentar minimizarla o sea ponerla más chica pero bueno desde aquí como podéis ver a ver si puedo es que es más grande de la pantalla claro el problema es ese pero bueno básicamente se puede decir que desde aquí crita o sea crita vlc o sea se ven las categorías y cualquier programa que queramos yo que sé que conozca aquí de internet a crear el nombre que tiene agregator juegos como yo que sé super tux que están muy de moda ahora en anjuta de oficina de gráficos de vídeo como cheese brasero para quemar cds que más pues simple screen recorder pues desde esta tienda vamos a poder un tienda entre comillas aquí vamos a poder y aquí vamos a decirle que lo cierre vale tenemos como ya siguiendo el tema tenemos tenemos el control center desde aquí podemos ver las cuentas así se abre que ahora mismo no aparecerá ninguna cuenta display aquí puedo quitarle o ponerle brillo aquí está el tema de la temperatura del color de display scaling resolución está un poco grande pero bueno refresco no es el refresco que me estoy tomando ahora es el refresco de la pantalla o sea el chiste más malo aplicaciones por aplicaciones por determinadas personalización podemos poner por ejemplo en dark a ver como queda ay vale a mí nada me gusta más lo vamos a dejar así podemos poner transparencias aquí dice de redondear los los corners el tema de iconos nos podemos bajar podemos poner el de buntu o el que nosotros queramos a ver vamos a probar este tema de cursor y fuentes y podemos cambiar el tamaño de la fuente a ver si me deja no me deje de mentiroso no me deja pues si me está dejando mentiroso pero bueno a ver si nos deja vale en network tenemos ahora mismo como está en una podemos ponerle vpns proxys wireless como habéis visto las notificaciones un segundito notification es que no se porque ha salido en inglés vale está esperando bueno yo tengo toda la paciencia del mundo ahora va a pasar a otra no pasa vale va a ser la 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 parece que está habiado a ver a ver Aquí podéis ver, mientras que salen notificaciones, cómo salen estas transparencias y demás. Ahora ha salido, ¡ay, coño!, perdona, ¿dónde estaba yo?, es que se ha quedado un poco ahí tirado, es porque está en una máquina virtual, nada más, aquí está, vale, 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 ahora, notificaciones, vale, para que aparezcan aquí los iconos en Dock y demás, el sonido, aquí se puede decir que salga el sonido más o menos, por dónde quiero que salga el sonido y por dónde no quiero que salga, el día y la hora, puedo cambiar también dónde estamos y demás, esto es para los portátiles, general, para que plantemos de energía y demás, el ratón, el teclado y la información del sistema. Y como podéis ver, es Ubuntu DD, basado en Ubuntu 21.10 y el kernel 5.13.0.22, y aquí está el procesador que no tiene nada que ver, y aquí está la licencia, vale, esto ya no tiene nada. Para terminar, vamos a ver el gestor de archivos, que está por aquí, creo que lo he visto, esto se puede quitar, aquí hay un calendario que es muy chulo, ahí se abre, porque lo he abierto antes, vale, aquí podéis ver el calendario, vale, estamos a 12, exit, y por último, File Manager, Donde, como podéis ver, pues nada, podemos acceder a distintas carpetas, aquí está el disco, perdón, el de más, y podemos meter, pues, de todos, vídeos, música, todo lo que nosotros queramos, y aquí, pues nada, ya, si nosotros creamos un nuevo documento, por ejemplo, una presentación, aquí, y le damos un texto plano, pues, lo podemos poner así, así, basado, o podemos poner un tema, aquí, luego aquí, yo que sé, le podemos poner una, una, un tag, un tag, un tag, y, nada más, bueno, pues, espero que os haya gustado el vídeo, aunque haya tenido unos cuantos problemas técnicos, pero bueno, cosas de las máquinas virtuales, así que, nada, ha sido un placer estar con vosotros, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde estéis, y hasta luego, adiós. ¡Gracias!